Lo que pasó es con mi esposo que falleció hace dos meses en el Hospital San Fernando, pero el motivo es de que me hicieron mal la parte de difusión. No lo escribieron como debe de ser porque mi esposo tiene el documento peruano y le dicen que es un inmigrante, ¿no? Que prácticamente me rechazan, me siento acá muy sola porque no me dan la solución. Solamente es adicionar un nombre y me lo pusieron cosa por otra cosa. Y no puedo salir con mis dos hijos, me recorrí a todos los medios, me fui a hacer, como dice, al juzgado, me fui al consulado, me fui a inmigración y todo, pero no me dan solución. En la historia clínica, que es lo que proporciona el hospital, está bien y está completo el nombre de tu marido, pero en el certificado de defunción está incompleto y por ese motivo entonces piensan que él por ahí no ha fallecido, que la documentación tiene este problema. Claro, por eso justamente, ¿no? Que yo volví al hospital y está todo perfecto, pero no puedo salir con mis dos hijos. Ya yo quiero irme a mi país, que es Perú, pero no tengo solución. Tan rápido se me fue mi esposo y no puedo solucionar este problema. Yo quiero, me quiero ir ya de este país, pero no puedo, solamente quiero que me ayude nada más, porque acá estoy pasando de todo, ya no sé más qué hacer. No tengo más palabras de qué decir. Que me ayuden, eso es todo, irme a mi país. Me siento muy sola en este país y aparte no sé, con mis hijos solas no sé más qué hacer, por solamente adicionar este nombre que es de mi esposo. Y con mis hijos solas no sé. Gracias.